Sí, muy buenos días al equipo del CPMR de la provincia de la Artagracia, a las autoridades y a ustedes los medios de la prensa que al inicio de esta semana mayor que acaba de concluir ayer domingo, se dieron cita en cada lugar donde nosotros nos desplazamos. Tenemos aquí a diferentes directores de instituciones, el doctor Rodríguez, el coronel Carrasco, Fernando de la Defensa Civil, el director del hospital Genza, la doctora Jiménez del 911 de la DGC. Estamos aquí para informarle y detallarle los acontecidos, lo que aconteció, tanto de una forma positiva como negativa de lo que pasó en lo que fue este asunto de Semana Santa, Conciencia por la Vida 2023. Quiero resaltar el civismo que mostró la provincia, las personas de la provincia de la Artagracia, donde por eso hoy estamos, no estamos corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Pero eso fue un esfuerzo que nosotros, las autoridades, porque trabajamos en conjunto, tanto desde el gobierno central como el gobierno municipal. Felicitar a las autoridades de la provincia que estaban en diferentes puestos, valga la redundancia de la provincia, y puestos de interés en nuestra provincia también. Bien, para más detalles de los acontecidos en esta Semana Santa 2023, le pasamos los micrófonos al doctor Rodríguez, director provincial de salud. Buen día, el Ministerio de Salud Pública quiere reiterar la felicitación a la población en término general por ese comportamiento que tuvo durante la Semana Santa. También queremos felicitarlos a ustedes, porque ustedes son los que llevan a la población a conocer todos los detalles de todas las situaciones que se puedan presentar, y eso nos permite a nosotros hacer una mejor labor. También tenemos a todas las instituciones del Estado, la Policía Nacional, la DGCED, Defensa Civil, Cruz Roja, el 911, el COE, todas esas instituciones que colaboraron y otras instituciones más que no hemos mencionado. Nosotros, como salud, en toda la provincia, como ustedes saben, contábamos con todos los hospitales repletos de todas las situaciones que se necesitaban. Todo lo que se necesitaba para atender un paciente, lo teníamos en los centros de salud. Las UNAP estaban también funcionando para garantizar la salud de toda la población. También, en cada balneario, nosotros teníamos alguien que podía dar el servicio en caso de necesidad. Pero contamos con el 911, como ustedes saben, que ante cualquier situación que fuera mayor, que no se pudiera manejar en la playa, pues inmediatamente era trasladado a un centro de salud. Nosotros tenemos, durante la Semana Santa, ocho intoxicados por alimentos. Cuando hablamos de intoxicación por alimentos, quiere decir, alguien que le cayó mal lo que comió. En toda la provincia, solamente tuvimos ocho personas que tuvieron intoxicación. También, ocho intoxicación por alcohol. Entre ellos, una niña en boca de yuma. Esas fueron personas que fueron atendidas porque se intoxicaron, porque tomaron mucho alcohol. O le cayó mal el alcohol. Entre los accidentes de tránsito, solamente tuvimos treinta y dos. Treinta y dos accidentes de tránsito, que la mayoría fueron de poca importancia. Y también tuvimos un fallecido en la provincia, en lo que tiene que ver con la Semana Santa. Esto es todo lo que nosotros tenemos durante la Semana Santa, que acaba de transcurrir. Sí, buenos días. Nosotros, como Defensa Civil en la provincia de la Altagracia, queremos darle la gracia a ustedes, a los medios de la prensa, y a todos los ciudadanos que se desplazaron a los diferentes balnearios, tanto ríos como playas, y darle la gracia al equipo que compone el CPMR de la provincia de la Altagracia, encabezado por la señora gobernadora, la licenciada Martina Pepén Santana. Nosotros, como parte del equipo, estuvimos en lo que es toda la provincia, cubriendo todos los balnearios y puestos en carretera. De manera que la Defensa Civil en los puestos que estuvimos cubriendo en carreteras y en los diferentes balnearios, gracias a Dios, no tuvimos ningún incidente en lo que fue esta Semana Santa. De manera que para nosotros, igual que para el equipo, es un reto que debemos seguir. Todas las autoridades, como lo hemos hecho en esta Semana Santa, Conciencia por la Vida 2023, porque de esta manera, haciendo el trabajo en equipo, vemos los resultados que tenemos el día de hoy. Como mencionó el doctor Rodríguez, tuvimos lamentablemente un fallecido, pero en años anteriores, si se quiere decir, quedamos en cero. De manera que le damos la gracia a todas las personas que se desplazaron a nuestros balnearios y que sigan siendo prudentes para que un día como hoy, después de la Semana Santa, no haya ningún hecho que lamentar. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. Al igual que lo demás, felicitar no solamente a ustedes, sino a todos los que se desplazaron de una u otra manera a disfrutar de lo que es la Semana Santa. Nosotros, en cambio, teníamos que quedarnos trabajando para garantizar la salud de todos aquellos que estaban en la Semana Mayor. Debo hacer una aclaración y es que los datos que yo voy a dar, si ustedes ven alguna diferencia, es que los datos que yo tengo son datos del hospital. Y recuerden que lo que suministra el COE son datos que hasta las 6 de la tarde. Y nosotros trabajamos 24 horas. Es por eso que vamos a darle los datos generales de los que manejó el hospital en esta Semana Santa. Y tenemos en total 38 accidentes de tránsito, 4 intoxicaciones alcohólicas, 3 intoxicaciones alimenticias y no hubo ahogamiento. Un fallecido, ya al que se refieren ustedes. Tuvimos heridas por alma blanca, 6 heridas de alma blanca y 5 violencia doméstica. De los 38 accidentados se ingresaron 8 con diagnóstico de traumas cráneocefálicos severos y uno de ellos está en cuidado intensivo. Los demás con fractura de fermo, tibia, peronés. Y de los accidentados, 30 fueron deceso masculino y 8 deceso femenino. En este momento tenemos en el hospital dos personas que están descuidadas de los accidentados que llegaron. Ya les dije, uno está en cuidado intensivo y el otro está en condiciones delicadas también. Esto, de todas maneras, si hacemos un balance, puede suceder en cualquier semana normal en lo que es el trabajo del hospital. Muchísimas gracias y esperamos que la Semana Santa del año que viene sea mejor que este y la persona sigan manteniendo el civismo, la prudencia y sobre todo llevándose de las recomendaciones que le dan nuestras autoridades. Muchas gracias. Gracias a todos, le damos las gracias por este momento y a cada uno de ustedes que cubrieron todo lo que es el feriado de la Semana Santa en esta región. Tenemos para decirles que lo que me confiero como seguridad ciudadana y la prevención, gracias a nuestro director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, que nos dio el apoyo de unos 125 miembros y más los miembros que tenemos aquí en apoyo para darle apoyo a todo lo que es la región y aquí de la provincia de la Alta Gracia y los demás lugares. En cuanto a lo que es la seguridad ciudadana, la prevención, se mantuvo, siempre se mantuvo activo en los residenciales, durante los vacacionistas, durante se bañaban en ríos, playas. Nosotros mantuvimos activos con lo que es la prevención, gracias a Dios. Nosotros no tuvimos hechos lamentables, no tuvimos muertes de heridos de alma blanca, ni de alma de fuego. Gracias a Dios, lo que nos compete en la región, solamente tuvimos ya, como decía nuestra señora gobernadora y nuestro doctor aquí Rodríguez y la defensa civil, con relación a lo que pasó en Hacienda y el presidente de tránsito en la laguna de Sibón. En cuanto a lo que es la prevención, se mantuvo todo el tiempo la prevención, durante los bañitas disfrutaban. Nosotros trabajábamos en los barrios y los sectores. Sí tuvimos una persona apresada ahí en el aire ayer, donde se han recuperado unas siete motocicletas que les soltó a los ciudadanos que vayan, que le han sustraído motocicletas, que vayan al cuartel que ahí están. Y en Verón, Punta Cana, sí estuvimos una persona herida de bala, con enfrentamiento, con una patrulla a la DICRIN, momento que esto se desplazaba en una motocicleta que fue sustraída el día anterior aquí en la provincia de la Alta Gracia. Se recuperó ahí en Verón, Punta Cana, y a ellos se le ocupó varias porciones de sustancias controladas, como lo que es crack y droga, como marihuana y cocaína, que andaban con esa sustancia. ¿Qué porciones? Sí, marihuana y crau, aproximadamente unas 45 porciones entre ellas. Así es. Sí, coronel, ¿recibió algún personal adicional? Sí, como decía anteriormente, recibimos unos 125 hombres más los hombres de aquí. ¿La cantidad de vehículos se recibieron? Los vehículos usamos los que tenemos aquí fijos, a nivel de departamento, y con eso hicimos el trabajo, y nos movíamos los diferentes balnearios, por ejemplo, Playa Macao, y los diferentes balnearios, Vaya Ibe, y los ríos que tuvieron cubiertos la playita y todos esos lugares, fueron cubiertos por los vehículos que tenemos en la institución aquí en la región. ¿Por qué? Pero Maciel Peña. ¿Dígame? Sí, Maciel Peña, de ese lado. Sí. Escuchamos que usted dijo que no había personas heridas, y sin embargo el GESA tiene su registro seis personas heridas de armas blancas. De armas de fuego. No, de armas. Ah, de armas blancas, sí. Hay varias personas heridas de armas blancas por conflictos sociales, no por hechos lamentables. En cuanto a las niñas, ustedes saben que los padres son los responsables de los niños, y eso se ha mencionado ya en varias ocasiones. Serán sometidos a la justicia para que ellos paguen por eso, porque los padres tienen que velar por sus hijos para que no tomen alcohol. Se supone que ellos fueron los que llevaron el alcohol a su casa, y que a través de ellos fueron que esa niña pudo tomar alcohol. ¿Cuántos años tiene la menor, doctor? No, no tengo la edad de la niña. No, no tengo la edad de la niña. Gracias.